hola hola que tal bien en esta ocasión voy a explicar como podemos ver este documentos en la página que se encarga de recopilar de trabajos de trabajo de tareas pues mira acá lo puedes ver pero si pero si tú vas así de frente no te permite no te permite pero ahora vamos a hacer como se puede hacer de la forma gratuita como puedo ver el trabajo ya que eso es lo que más interesa muy bien amigos entonces miren lo que vamos a hacer es lo siguiente como acá tienes el trabajo tienes el trabajo acá ya encontraste lo que voy a hacer yo es irme a esta parte mira miren amigos busco la palabra que diga insertar le doy insertar ahí está cargando mira automáticamente automáticamente acá mira automáticamente ahí me muestra todo el trabajo todo todo este todo el PDF o el libro ahora si tú lo quieres si tú lo quieres hacer un poco más grande como hace mira lo que puedes hacer acá acá hay una parte donde puedes agrandar tú la pantalla o control botar control le pones control y con la rueda del mago que lo puedes agrandar mira yo le doy acá agrandar más le doy ahí mira mira ya va a hacer lo que se va a ver ya está mira ahí mira listo ahora me voy a esta parte de acá me voy a esta parte de acá ya subo mira subo subo y acá lo tengo ya 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 entonces tú ahí puedes acceder a mirar la información y toda completamente toda la información entonces de esa manera tú puedes acceder a ver a ver la información que te ofrece el trabajo que has encontrado ¿ok? de una forma gratis sin pagar mira ahí está todo 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 ¿sí? chévere no te olvides ¿eh? tienes que hacer esto tienes que ir a la palabra a la palabra insertar mira acá te repito esta parte de acá anda a insertar dale acá y ya está listo listo gracias chévere suscríbete al canal si no lo has hecho un saludo sin pagar hasta el